Uno pergenió una idea que quizá ni llegó a pensar cuál sería su trascendencia. Esto nace en charlas, los periodistas somos, de conversar mucho, de idear muchas cosas, llevarlas a un plano que a veces parece fantasioso. Entonces cuando uno ve que una idea que compartió, que nació en una charla común y silvestre en un café, que después se trasladó a un almuerzo necesario porque había venido gente de la Facultad de Ciencias Políticas a visitar la sede de San Rafael, y aprovechamos, en ese momento era decana de Ciencias Políticas, la licenciada Cusinet, sabíamos que iba a ir a almorzar a un restaurante céntrico, así que con Daniela Larregle, acá con Raúl Tabanera, hicimos algunos movimientos de ajedrez, y estuvimos en ese almuerzo. Fue un almuerzo, además de ser agradable, muy extenso, o sea, la sobremesa fue muy extensa porque ahí fue donde planteamos una idea que parecía un poco irrealizable, pero nosotros sabíamos en el fondo que se podía hacer, si había apoyo. Evidentemente lo hubo, porque este es el resultado. Se puso a trabajar muchísima gente, nosotros, en el caso mío, de Daniela, bueno, Raúl trabajó mucho más, pero nosotros fuimos motores de una idea, más que todo, o sea, la necesidad de traer a los colegas del sur mendocino una posibilidad de perfeccionamiento que quizás no tuvieron o no pudieron alcanzar. Muchos de ellos están trabajando en los medios de difusión, sabíamos que iba a ser muy difícil, muy terriblemente difícil, porque ya con el solo hecho de tener que trabajar y estudiar era pesado, y a eso se agregaba que la mayoría tienen ya familias formadas, familias propias, núcleos propios formados, con esposos, hijos, pero también la Facultad de Ciencias Políticas y el ingeniero Batistón también le puso mucho el hombro, bueno, se fue armando todo un entretejido que permitió acceder a este pequeño gran paso que termina hoy, ¿no es cierto?, y que de acuerdo todos los anuncios parece que sigue, o sea, eso llena de orgullo.